La red Planea surge en el curso 2019-2020, el año en el que nos llegó de pronto a los centros educativos una pandemia, pero surge como una iniciativa para construir una red de centros, de administraciones, de artistas y de agentes culturales diversos para dotarnos de un tiempo, de cinco cursos, para construir la idea de qué ocurre cuando de manera sistemática, transversal y a lo largo de todo este tiempo se introducen las prácticas artísticas para la mejora de la escuela. ¿Qué puede aportar las prácticas artísticas contemporáneas a la mejora de la educación? Entendiendo que esa mejora de la educación se puede producir en la transformación de espacios educativos, en la mejora de la convivencia o en el desarrollo de competencias sociales, emocionales que el alumnado debe tener. Hemos venido al museo con la parte de innovación de la consejería para hacer una formación al profesorado sobre historias de vida musicales, que es un formato que venimos trabajando desde talleres Anthropo Loops para intentar incorporar las historias y la diversidad cultural, en nuestro caso, sobre todo en la trayectoria que hemos trabajado, en el aula, a través de usar la música como un contenedor de vivencias, de experiencias, de emociones. Dentro de este trabajo de inclusión lo que nos interesa mucho de la música en este caso es las emociones que están asociadas a su escucha. La idea es hacer un prototipo de panel sonoro utilizando por una parte esta tecnología interactiva y por otro lado una herramienta online que hemos desarrollado que se llama play.antropoloops.com, que es una herramienta de remezcla online, porque fundamentalmente trabajamos las historias de vida musicales para cargar de sentido la música y poder remezclarla luego en procesos más dinámicos en el aula. Nos propusieron apuntarnos a paneles sonoros, que era una actividad que cuadraba muy bien con lo que nosotros estábamos trabajando y nos permitía plasmar esas entrevistas también en una forma colaborativa y que pudiese ser accesible para la gente. Hemos hecho un proyecto que se llama La huella del silencio, que consistía en preguntar a nuestros abuelos y abuelas qué sonidos ha marcado su niñez y si ese sonido lo recuerda como un sonido negativo o positivo. Lo que queríamos era plasmar los sonidos, la huella y la memoria de un pueblo. Entonces esos sonidos que representan para tanta gente cosas importantes a lo largo de su vida pues se han plasmado en la pared de nuestro colegio. Aquí se oyen creo que las entrevistas que hemos hecho para que las oigáis. El esquilador de burros, el sonido del perro. Hemos aprendido técnicas de pintar, cómo se hacen paneles y muchas cosas más. Sí, nos ha encantado, encima con nuestros abuelos aún más. Tienen esa ilusión de que no es solo estudiar, estudiar y por lo menos sin una licencia. Tienen que buscar la información, tienen que reflexionarse, tienen que poner ellos en sus decisiones, tienen que respetar también las decisiones de los demás, eso también es muy importante. Y luego es un trabajo que es de ellos, porque ellos toman las decisiones reales. Escuela Garabato es un proyecto educativo que busca fomentar el dibujo en las aulas. Nace de una premisa muy sencilla que es que todo el mundo es capaz de dibujar, más allá de su formación previa o de su edad. Parte de la idea de intentar romper qué cosa es un buen dibujo y un mal dibujo. Entonces, la idea de un garabato, aquello que esbozamos y rayamos inconscientemente a veces, puede ser muy valioso y no es simplemente un bosquejo que después tiramos a la basura. Me metí en todo esto porque siempre hemos tenido muchas inquietudes con el arte, tanto yo como mi compañera, y nos pareció un proyecto distinto y nos animamos a participar. En ningún momento se ha escuchado decir yo no puedo o yo no sé, que eso es muy importante para la autoestima de los niños, y todos han querido participar en todas las actividades. Pues hemos hecho dibujos de los garabatos. Pues por un lado hemos dibujado y antes de que se seque hemos doblado y ha salido lo mismo. A mí lo que me ha gustado mucho ha sido cuando hemos fabricado un pincel y hemos pintado. Como ponemos un palo y hacemos y cortamos unas rayitas en un papel y lo pegamos en el palo. Nos ha parecido un proyecto estupendo, son actividades muy globales que cada niño lo desarrolla a su nivel, y lo bueno que tiene es que vemos que son actividades que todo lo que salga, todos los resultados están bien hechos. Temas que se están dando diariamente a través de un libro de texto que se quedan ahí, pues realmente se pueden hacer como lúdicos, actividades más activas y con otra metodología. Y yo creo que lo importante es lo que digo, que aprendan ellos, pero a través de cosas que les llame la atención, que les motive, sobre todo tenerlos motivados. Y esto ha sido sobre todo una actividad muy motivante. Encima de esto se va a quedar plasmado para toda la vida y va a ser un recuerdo súper bonito. Yo creo que para ellos es una experiencia sobre todo que creo que cuando pasen los años no se van a acordar de la página que dieron de matemáticas, sino que se van a acordar de momentos como este. Va a ser un aprendizaje verdaderamente significativo. No se van a acordar de momentos como este.